hola muy buena gente que tal como estáis soy guti39 y aquí estamos en un nuevo vídeo de ion aquí estamos de nuevo con el episodio número 7 si no me equivoco si no me equivocado de nalika y bueno lo que vamos a hacer vamos a seguir con la campaña en el capítulo anterior enseñé lo que era resanta y bueno estamos en el nen todavía he subido a el nen y voy a hacer un poquito de campaña un poquito de misiones de azules vale y lo que voy a hacer antes es equiparme con monedas moneditas de bronce a ver a ver a ver a ver vale a ver si aunque bueno el equipo que yo tengo es prácticamente igual quedan de campaña pero no exactamente igual entonces me lo quiero pillar vale yo tengo el escudo de noxana a ver a ver a ver bloqueo reducción de daño lo único que tiene lo de la ira que bueno eso me da me da más que de lo mismo y a ver las armas a ver dónde está la maza vale aquí nada la maza a mí es mejor voy a pillar esos dos de momento y a ver si el bastón si el que venden aquí es mejor que el mío yo creo que sí que el bastón creo que sí va a ser mejor sí me lo voy a pillar porque las monedas de bronce la verdad que no no me valen ya para nada esta altura para casi nada entonces me voy a bien ahí ya voy bien ya va bien equipadita veis ya va bien chula ahí con su buen traje y nada vamos a hacer campaña aquí tengo una nivel 27 más ya es una protectora de la luz puede controlar el poder de los balaúres así que postolle al corazón de santa loca vale pues tenemos que ir hacia allí pero antes tengo que hacer por aquí varias cuanta gente lo que ha ocultado porque si no tengo que hacer bueno antes de nada había a vender objetos que tengo tengo un montón de cosas para vender de la distancia bueno tengo aquí anillo este no me vale ordenación mágica este si me vale esto no lo quiero no lo quiero no lo quiero la pistola tampoco ya 28.000 no lo quiero no lo quiero no lo quiero esto es vale bueno eso lo voy a guardar esto es restauración rápida ya habéis aprendido estabilidad bueno esto tampoco tampoco todo esto fuera a ver qué más cosita esto no me lo voy a vender porque tengo de los otros y se me van a acumular y pociones hasta sabéis esto tampoco quiero esto tampoco eso sí eso también el hombre afuera esto también fuera y los pantalones vale yo creo que todo esto también lo quiero 70.000 bueno ya que aquí no soy rico pues necesito dinerito voy a poner esto vale esto pero la verdad que no me vale para nada va no me voy a molestar ni en sacarle piedras ni nada porque es que no merece la pena no tampoco voy a ser más pro por eso vale entonces a ver si le entra la piedrita esta no la ha entrado a ver si le entra esto ahí 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 espérate le voy a poner me voy a poner mejor eso vaya pero acierta por favor hacia ahí ahí así así vale entró le voy a poner a las botas mismo no mejor 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 quita 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 se lo voy a poner al escudito ahí bueno va fallado pues nada me pongo esto y me voy a tirar por ejemplo este para subir más rápido vale por aquí una misión azul a nada vale la misión de cronoxana que ya la he hecho tres veces así que no la voy a volver a repetir más ya voy a hacer campaña voy a hacer misiones azules normales que hay por aquí y esa misión de noxana es una repetición se repite cinco veces y bueno la verdad que no no quiero hacerla más veces y tengo por ahí misiones pendientes tengo algunas misiones pendientes me voy a tirar esto me voy a tirar esto y listo voy a tufa aunque tengo todavía tiempo y nada a subir nivel a ver si sigo subiendo en cuanto acabe este capítulo el siguiente capítulo lo voy a lo voy a hacer os voy a enseñar dónde está el templo de fuego vale que el templo de fuego aquí en por parte de los helios está muy escondido está bastante más escondido está aquí el templo de fuego pero hay que hacer hay que hacer un rodeo un poco raro vale que hace un rodeo un poco raro para poder entrar entonces cuando acabe lo que es el capítulo este iré para allá para enseñarlo bueno en un capítulo anterior creo que fue en el capítulo 5 o 6 no recuerdo bien hice aquí una misión que había que matar a esto vale los de espinas lo hice para subir al nivel 25 para hacer noxana vale para que sepáis que ese árbol nos da una misión de matar a los de espinas de esto que no la no la voy a hacer porque lógicamente ya la he hecho entonces para que sepáis que que por si os preguntáis que por qué no los mato o bueno oye que yo no lo hago por eso vale porque ya la hice para subir para subir a nivel 25 para hacer la instancia y enseñaros un poco lo que era el clérigo aquí está el otro ahí le metemos caña son 10 en total y bueno aquí hay una misión que la verdad que seguramente os vendrá bien que le echéis un ojo porque hay una misión que hay que buscar un objeto ahora os enseñaré qué objeto va a ir ahí me voy a tomar la manzana esta que vamos a ver, vamos a ver maldito burro que se ha puesto en medio del ratón a esto creo que había que recogerle 10 había que recogerle 10 cuernos o algo así creo que era vamos a ver, vamos a ver venga tortazo ahí creo que había que cogerle 10 cuernos a ver sí, vale ahí hay uno aquí otro y listo vale, aquí hay un objeto que ahora os enseñaré que es recoger a un caldero seguramente a lo mejor algunos no tendréis ni idea de dónde está el caldero este pero bueno, creo que sale con la luz de esta verde creo lo más seguro que tiene que salir marcado verás, me va uy, verás como me va a dar otra vez el mareo este vale, el caldero este está por acá bueno, aquí hay uno y hay más, hay otro por allí creo que me lo ha robado este sí, me lo ha robado porque está justo aquí en el medio así que me voy a buscar el otro para que veáis esta misión el caldero, veis esta ir al pantano conseguir caldero como comenté en el capítulo anterior que no os lo he dicho a ver algunos me estáis preguntando ya que, bueno, os voy a comentar un poco algunos me preguntáis que qué son los hacks, ¿no? qué es eso, ¿no? de qué va o qué es lo que pasa en Ion con el tema de los hacks o los trucos o los clicks o bueno los bulos, como queréis llamarlo porque hay de todo, la verdad que hay de todo a ver qué pasa yo tengo entendido conozco bueno, conozco se habla más de que de que los helios hay más helios que usan este tipo de truco que los amodianos pero ya os digo que en los dos lados lo usan qué pasa con los hacks bueno, pues hay varios tipos vale, hay de a ver si espérate que me he quedado vale, nada hay de varios tipos de hacks de trucos en el juego uno de los más de los más aclamados por decirlo así los que más se suelen usar el que más se suele usar es el hack de no animación vale o el de no animación qué pasa con este hack que bueno que como veis cada vez que hago una habilidad por ejemplo esta tiene que cargar o tiene que hacer veis este movimiento de manos cualquier cosilla pues qué pasa que hay ciertos programas externos hay cierta forma de que no haga esa animación es decir es jugar al juego sin animaciones o sea bueno la forma de cargar las habilidades yo creo que no sé si habrá un hack de ese tipo yo creo que sí porque bueno visto lo visto seguramente hay hay hack para que por ejemplo las habilidades de cargar del clérigo esto vale o del hechicero por supuesto no lo haga no estoy seguro de eso vale de ese truco sí que no estoy muy seguro pero el de que sí existe que es de seguro seguro que bueno no he llegado a vivirlo por decirlo así no he llegado a a verlo con mi con mi propio juego o sea yo jugando y peleando contra ellos pero sí que está muy comentado y bueno creo que por youtube hay muchos vídeos sobre sobre ese hack y como digo es el de no animación que lo que hace es que las animaciones estas de mover el brazo de de saltar de no sé qué no sé cuánto que ahí hacen algunos personajes no las haga entonces qué pasa imaginaros bueno en el personaje que más se usa eso es en el tirador el tirador como sabéis es rapidísimo o sea tiene tiene muchísima velocidad de ataque entonces imaginaros un tirador que ya con la habilidad que tiene de que tiene mucha habilidad de de reducción de de ataque vale imaginaros si le metéis encima un truco por decirlo así un hack de no animación o sea imaginaros que si ya rápido le metéis eso pues lógicamente os meterá pues la cadena por ejemplo la cadena que si habéis visto a mi tirador pues prácticamente todas las habilidades que que tengo yo por ejemplo aquí pues simplemente le va dando los números y eso lo hace solo o sea yo lo voy dando ahora mismo en este caso le doy al 1 al 2 al 3 en esta velocidad 1 2 3 4 5 así y va haciendo todas las habilidades pum o sea de golpe vale o sea que no no se para a moverse a girarse o sea no hacen ninguna animación simplemente se lía hace las habilidades y fuera o sea no imaginaros la velocidad que os mataría o sea que eso está muy muy ese truco está muy solicitado la verdad que seguramente a lo largo del juego os vais a encontrar con gente que lo haga seguro 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 yo o nunca me he encontrado con ninguno o si los he visto no no ha sido tan o sea no se ha notado tanto vale o sea a lo mejor estaba no lo tenía mejor tan tocho pero ya digo que o no me he fijado o no lo he visto no sé pero de existir seguro que existe o sea seguro seguro hay muchas muchas pruebas hay mucha gente de hecho muchos oficiales generales y de ahí para arriba seguro o sea bueno seguro hay uno que fue famoso que bueno que fue baneado por eso vale o sea que aquí hay gente muchísima gente que han baneado por usar los trucos o eso porque ya digo que la gente ya no es ya no es tonta por decir así y entonces por ejemplo como yo va grabando a lo mejor está haciendo algo vale está grabando cualquier cosilla y se encuentra con alguien así que está usando el truco pues lo que hace bueno pues lo graba y se lo manda a lo de gamefor y aunque generalmente lo de gamefor no hagan nada o sea generalmente no pasan un poco del tema vale no la verdad que no están muy al tanto de todo este tema pero hay a veces que si hacen hacen algo vale cuando ya les llegan varias denuncias mejor hay x persona x jugador que ya no sé usa demasiado ya el truco hay demasiada gente que ya la ha hecho fotos lo ha grabado le mandan las fotos a gamefor tal cual entonces ya sí que actúan vale ya sí que hacen algo pero si no si veis vosotros a alguien que usa un truco y por ejemplo de no animación que es el que más se usa y lo mandáis y no hacéis ni caso no os preocupéis que es así o sea que hasta que no le lleguen 5 10 20 denuncias no van a hacer nada entonces eso por un lado vale y tened en cuenta que el hack de no animación ya sabéis de que va y el que más lo usa suelen usarlo el personaje que más se suele usar es el tirador para ello y existe vamos os aseguro que hay muchísima gente que lo usa y a diario pero no hacen nada por evitarlo no le banean hay muchos que lo han baneado ya digo que hay mucha gente muy famosa que han baneado en el juego pero hay veces que no hacen nada ¿por qué? ¿qué pasa cuando no hacen nada para evitar eso? principalmente porque esa persona se gasta mucho dinero en el juego es una persona muy influyente en el juego a lo mejor famosa por lo que sea y a los de Gameform no les interesa banearlo no les interesa hacerle ningún tipo de castigo ni nada entonces es por es por principalmente por eso vale por el dinero que que se que se gastan y tal bien ese es un hack vale ese es un tipo un una un bueno un hack que es muy 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 famoso vale en Ion es más usado después hay otro tipo de hack por ejemplo está el de el de los bots vale ese también es muy muy famoso aunque ya se usa menos porque es muy cantoso el de los bots es muy muy cantoso el de no animación es muy difícil de verlo o si te das cuenta y lo ves no te da tiempo a grabarlo no te da tiempo a hacerle una foto ni nada entonces es un poco difícil de denunciar ese tipo de hack pero el hack de los bots que para quien no sepa de que va el bot significa que por ejemplo yo tengo este personaje y uso programas externos también y lo que hago es duplicar personajes o sea creo varios personajes imaginaros que creo 6 personajes o 7 con nombres aleatorios o sea cuando veis un personaje con nombre de clac clac no se que un montón de teclas pulsadas al azar lo más seguro que eso sea alguien que esté usando ojaj o se está aprovechando de eso bueno en que consiste el tema de los bots es que hay un x persona x personaje que es el que maneja esos bots y esa persona fabrica o clona varios personajes a la vez que pasa que van por ahí por la fase farmeando por ejemplo monedas farmeando bichos buscando x objetos para para vender o haciendo dinero y tal entonces como digo no está muy visto y por ejemplo yo lo he visto mucho aquí en el por ejemplo lo he visto de hecho por esta zona lo vi una vez y hay un montón de personajes por ejemplo imaginaros aquí que se yo 7 o 8 personajes con nombres como digo raros y van todos juntos o sea van todos unos de atrás de otros de infidad india y lo que van haciendo van matando a todos los bichos y van recogiendo el dinero que suelta los objetos o hay bots que por ejemplo lo que lo usan para farmear monedas de oro por ejemplo es uno de los que más se usa para hacer oro para hacer platino para hacer emitri sobre todo el de oro el de oro vamos seguramente que si ahora mismo me voy a hacer monedas de oro a lo mejor incluso encuentro voz de esto pero bueno no voy a ir no me voy a molestar en hacer porque quizás no lo haiga después después también sobre todo en Heiron hay una zona donde hay unos bichos que sueltan mucho dinero sueltan 5.000 6.000 10.000 quina pues antes por ejemplo cuando yo tenía el tirador sobre el nivel 40 por ahí había siempre 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 había un montón de personajes y estaban muy bien colocados por la zona matando balaúr que eran balaúres y como digo como dan tanto dinero imaginaros que vosotros tenéis un personaje principal el vuestro estáis jugando por ahí estáis haciendo vuestras misiones estáis haciendo vuestras campañas lo que sea y después tenéis a otros personajes vale haciéndolo haciendo monedas o sea o están haciendo las monedas sin vosotros hacer nada tenéis ahí el truco puesto tenéis el programa abierto y los personajes se van manejando solos y van haciendo sus sus misiones y lo que hacen es matan a los bichos que necesitan matar para hacer por ejemplo las monedas de oro los matan vuelven entregan la misión la vuelven a coger o sea todo eso el programa sabe cómo hacerlo y imaginaros pues tú dejas el ordenador encendido todo el día o el tiempo que lo tengas programado y los bichos esos o sea los bichos van ahí haciendo su rollo todo el tiempo que vosotros queráis o hasta que llegue alguien haga una foto o lo grabe se lo manda Gamefor y quizá tome medida es raro que pase eso pero pasa porque ese truco la verdad que ya no se suele usar tanto porque es que es muy cantoso es que vosotros imaginaros ir por la fase y encontraros un montón de personajes dando vueltas matando bichos le habláis no dicen nada entonces bueno a mí por ejemplo lo que me pasó una vez con ese truco es que yo creo si vale yo era Helio con un Helio fue y cuando se abrieron la falla bueno pues me fui a Morfugio desde aquí desde Elnes me fui a Morfugio y lo que me encontré fue a los boss esto me encontré a un montón de personajes yo en ellos tiempo no sabía muy bien como iba el tema no sabía lo había visto ya pero no sabía muy bien como iba y que pasa que yo le ataqué a uno menos mal que eran de niveles bajitos le ataqué a uno y se vinieron todos contra mí o sea todos todos contra mí normalmente no debería haber pasado eso la verdad que no sé sería hace ya mucho tiempo entonces sería sería otro tipo de truco o algo porque es que normalmente cuando veis los boss estos atacáis a uno no van a por ti todos simplemente va el que el que al que le habías atacado vale pero puede pasar o sea que es muy raro que os encontréis ya con ese truco pero os puede pasar vale vosotros atacáis vosotros pasáis si sois de la otra facción por ejemplo sois helio veis a a los boss a modiano pasáis por su lado y no os ataca o sea pasa de vosotros si vosotros hacéis algo si que os ataca o sea esto me están liando aquí los bichos cúrate cúrate así que me voy a concentrar un poquito porque es que me están viendo aquí me han visto no sé ni dónde han salido tantos malditos bichos esto pues nada ya está muerto y ese es otro tipo de de jab por ejemplo también ese truco y creo que eso sí que se sigue usando por ahí el de los boss vale sigo con el de los boss en el subsuelo por ejemplo no hace mucho hace poquito tiempo que era muy famoso de que tú ibas a hacer las diarias o a conseguir ciertos objetos bueno hay ciertos bichos que sueltan objetos muy muy importantes vale y bastante caros o que son importantes para fabricar x cosa o lo que sea entonces en el subsuelo pues era muy famoso encontrar muchas veces bosses o sea era muy muy común entonces bueno ahora supongo que serán menos porque la gente ya está cansada de denunciar y no hagan nada bueno pues yo creo que ya se han tomado bastantes medidas y seguramente no encontré ninguno pero que los boss eso si sois de la otra facción y paséis por su lado no van a hacer nada no sé que vosotros hagáis algo entonces eso era muy común antes sí que era muy común ahora creo que ya es un poco se ve un poco menos vale ese tipo de que si se ve es el de como digo el de no animatio ese sí que lo siguen usando vale hay otro otro truco también que de hecho este lo quería comentar creo que lo dejé por ahí en un comentario no sé si fue en google plus o en algún vídeo se lo dejé a alguien como comentario y es que no hace mucho hace un par de días después de que bueno antes de que grabara este vídeo un par de días creo que fue lo que me pasó es que yo estaba con los helios o sea yo tenía a mi tirador como sabéis nivel 65 y fui a entregar unas misiones diarias que se hacen de monedas antiguas y bueno hay que ir a ciertos sitios a entregar las misiones y hay bastantes bichos la verdad que hay que pasar por una zona donde hay bastantes bastantes bichos y que pasó que yo iba detrás de o sea era de mi raza o sea que veáis que que no porque juegue con los helios me voy hacia ellos o esté a su favor nada es que lo que os voy a comentar me pasó con con mi con mi raza o sea con los helios donde yo normalmente juego que pasa que los bichos eso yo iba detrás de ellos era un oficial de quinta no me acuerdo su nombre y si me acuerdo tampoco lo voy a decir por no por no meterme el guío o sea no sé por si alguno me ve no voy a decir el nombre seguro no me acuerdo pero era un oficial de de quinta creo que era de cuatro o de quinta que pasa que los bichos le vieron a él todos 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 le vieron a él yo iba detrás y que pasó que yo fui y digo bueno a él no lo van a matar porque de hecho creo que era un clérigo no sé si era un clérigo o un bardo no me acuerdo ahora mismo que clase era y los bichos empezaron a atacarle él le cogió entregó la misión porque la verdad no sé por qué pero los bichos no le cancelaban cuando hablas con alguien no le cancelaban bueno entregó la misión y no sé qué pasó de golpe a brazo el tío desapareció o sea es que desapareció yo estaba aquí a su lado me puse a hablar con el NPC para entregarle la misión y y nada no me dio tiempo ni a entre bueno sí me dio tiempo a entregarla sí sí al final la entregué es verdad al final entregué la misión menos mal pero los bichos o sea tenía cosas como de 5 o 6 tíos pegándoles detrás ¿sabes? que encima eran bichos bastante fuertes que no decir que son malos no es que son de nivel 64 por ahí creo que eran los bichos le estaban pegando a él y de golpe y porrazo el tío desapareció como cuando tiramos retorno cuando veis que tiramos retorno sale la onda esta azul o cuando nos desconectamos cuando vemos a alguien que se desconecta sale la onda esta azul y desaparece bueno pues fue exactamente igual ¿vale? o sea estaba yo a su lado entregue la misión de golpe y porrazo el tío entregó la misión o sea se estaba moviendo estaba corriendo y hace así se mueve pum y desaparece o sea hizo esta pequeña carrerina nada un segundo de carrera y desapareció vale ¿qué pasa con esto? este truco ya sí que lo he visto me ha pasado muchísimas veces pero un montón de veces esto sí que lo usan las dos facciones por igual o sea el de los por ejemplo el de no animación creo que está más generalizado por parte de los de los helios o al menos es más famoso por parte de los helios pero ya digo que lo usan los dos este lo he visto en los dos lo ha pasado muchas veces en los dos sitios seguramente os esté pasando ahora o os pasará dentro muy poco porque es que ese truco lo he usado muchísimo ¿qué pasa con eso? bueno cuando os tiráis retorno como sabéis tiene su o sea su tiempo ¿no? por ejemplo tiempo de activación 6 segundos este después hay otro retorno que está por aquí que es este retirada que este dura bastante este se tira 15 segundos o por ahí hasta que lo hace ¿vale? entonces es imposible o sea cuando sabéis cuando os estáis tirando retorno no os podéis mover y tampoco lo podéis tirar en movimiento o sea tenéis que estar completamente quietos y eso es una razón porque entonces el tío lo que hizo es que se estaba moviendo o sea se mueven cuando hacen ese truco se mueven ¿qué pasa? claro como le estaban pegando los bichos a lo mejor le estaban quitando bastante vida no me fijé lo usó y desapareció o sea a lo mejor sería al obelix cuando estaba vinculado no sé qué hizo cuando por ejemplo nos desconectamos tampoco podemos o sea cuando damos aquí opciones y le vamos a finalizar tampoco podemos movernos o sea nada pues el tío cogió pum y desapareció como si nada yo me quedé vale ¿qué pasó? porque los bichos me mataron a mí lo que pasó que los bichos me mataron a mí o sea yo cuando me di cuenta desapareció me quedé así un poco un poco trastocado digo pero qué demonio hacía tiempo que no lo veía la verdad y claro y los bichos pues me vieron a mí y me empezaron a pegar a mí y me mataron y me molestó bastante o sea me molestó bastante dio una casualidad tuvo suerte también de que no estaba grabando porque no estaba haciendo nada nada así para grabar no tenía pensado grabar en ese momento pero si no pues claro por supuesto lo hubiera denunciado y eso de oficial le dura le dura dos días vale es que es así o sea me da igual que sea de la legión que sea quien sea me da igual o sea que si lo veis lo podéis denunciar estáis grabando mejor porque así la verdad que no no tiene sentido jugar la verdad eso es gente que no sabe jugar no tiene ni idea de jugar si no usa trucos y listo entonces eh qué pasa ese truco también me pasó mucho por ejemplo en resanta antiguamente se hacía mucho pvp en una zona había ahí por ahí un sitio que se usaba mucho el pvp y qué pasa bueno a mí me pasó una vez que con un con un helio yo era asmo la verdad tenía era un arquero asmodiano y qué pasa que al tío le di le metí le estaba metiendo una buena tunda aparte de que le estaba pegando lo estaba a punto de matar los npc que había por acerca le estaban matando también qué pasa el tío era un templario le quedaba nada y menos de vida le quedaba muy poco de vida más o menos este cacho de barra y el tío de golpe y brazo desapareció o sea iban los npc detrás de él lo iban a matar seguro porque es que lo iban a matar yo también le estaba pegando que iba a morir seguro el tío de copo brazo estaba corriendo yo iba detrás de él los npc iban detrás de él y pum desapareció exactamente como os he contado que me ha pasado con el tío este de aquí con los helios desapareció sin más o sea no entiendo muy bien por qué ni por qué lo hacen nada bueno para que no le maten pero es que no no tiene sentido vaya es que esto no tiene sentido que usen estos trucos para para ser mejores que nadie ni nada pero bueno hay que más cositas os puedo contar yo de de este tema de los de los hack así veo el último cure madre mía se me está haciendo terna esta misión os lo juro ahí que no dejan de marearme los malditos estos te odio los odio venga hombre muérete ya ahí listo pues este de teletransportarte al obelisco sin usar animaciones ni nada ese sí que se está se usa mucho y se sigue usando ya digo que lo he visto hace dos o tres días y me parece demasiado fuerte eso ya hombre que lo use que lo use para los bichos bueno mira vale me digo pero es que que lo usen en pvp o sea imaginad lo que estáis matando a alguien y de golpe desaparece antes de morir eso fastidia bastante y aparte de no saber perder de alguien que no sabe perder y no sabe jugar eso ya tenerlo claro vale o sea si alguno que me esté escuchando o bueno esté viendo esto y alguna vez lo habéis usado hombre la verdad que esto no no tiene sentido vale usar eso o sea que es que como digo de no saber jugar al juego no sabe hacer las cosas bien y ya está y que si tenéis muchísimo cuidado porque claro yo espero que no lo uséis está claro porque es que no es un la verdad que que no merece la pena que es un absurde hacer esas cosas entonces si pretendéis tener cuidado porque como hago yo que estoy grabando grabo mucho estoy haciendo a distancia y tal a lo mejor hago pvp y a lo mejor me pilláis grabando a mí o cualquier otra persona os van a grabar os van a ver y lo más seguro que os denuncien y no solo eso sino imaginaros que que bueno yo es que no sea no es que sea famoso ¿no? de en youtube para subir vídeos o sea no es que mucha gente vea todavía estos vídeos ¿no? no están muy muy allá ¿no? entonces imaginaos que os graba a alguien que tiene muchísimas millones de visitas o miles de visitas en cada vídeo que hace de de ello imaginaros que que os está hacéis el grupo os graba o sea imaginaros os graba el nombre pues os la puede liar pero bien o sea que hay que tener mucho mucho cuidado y digamos que no hay que hacerlos nunca o sea que los os banean la cuenta y ya no podéis jugar nunca más o sea es así de sencillo o sea vosotros si cualquier persona que use este tipo de de trucos este tipo de ventajas en cuanto le graben el nombre le graben lo que está haciendo y tal banean la cuenta y ya no vuelve más con esa cuenta ahora que se tiene que hacer otra pero tiene que empezar de cero así que y hay gente muy muy famosa que seguramente que los que estéis jugando ya los conoceréis que han sido baneados por eso después también se habla mucho bueno se habla mucho de que hay mucho que estaréis estaréis de acuerdo aunque bueno no todos vale no todos lo que voy a decir ahora no es para todos son algunos algunos vale que se habla mucho de que por ejemplo la mayoría de los que son oficiales de cuatro de quinta los comandantes de jefe los grandes generales toda esta gente no han llegado a ese rango por medios propios o sea se habla mucho vale no digo todo a lo mejor hay algunos de vosotros que sois oficiales me estáis me estáis viendo no quiere decir que vosotros lo hagáis por supuesto habrá gente que cheque por como sabe jugar porque sabe jugar porque juega todos los días le echa su su horita le echa su tiempo y ha llegado al rango que tiene por supuesto los habrá o sea quizá el el gobernador de por ejemplo de los helios lo haya hecho de esa forma vale no digo que no pero que generalmente se habla mucho se se comenta mucho de que los los que son de ese rango vale no han llegado por saber jugar sino porque han en ciertas ocasiones o en algunos momentos han usado algunos trucos ¿no? algunos hacks de esto que os he comentado y claro y por eso digo que que para llegar a eso a esos a esos rangos hay que jugar mucho hay que currárselo bastante entonces la gente os comenta eso por por tema de que no son capaces de tener ese rango o porque es verdad que lo hacen yo por ejemplo no conozco a nadie así que use trucos siempre para tener el rango que tiene pero seguro seguro que alguno lo ha hecho o sea segurísimo así que como digo no tiene no sois todos por supuesto yo por ejemplo con el tío 2 soy rango soy de de tercer sí soy rango 3 con mi tirador y hombre yo a esos niveles seguro no voy a llegar o sea yo no voy a llegar a a nivel de oficiales no creo ni de broma por lo menos ahora entonces claro hay gente que le pasa lo mismo que ve que no son capaces o son soldados de rango 1 quieren ascender a oficiales de primera no son capaces entonces se ponen ya se amargan empiezan a decir es que usan trucos es que no se que es que no se cuanto tal cual vale pues entonces por eso vale o se habla porque la gente no es capaz de llegar o porque usan trucos yo creo que más porque han usado trucos alguna vez no quiere decir que lo sigan usando pero muchos de ellos si que seguro que lo han usado o sea bastante así que vosotros imaginaros un hechicero por ejemplo un hechicero sin animación con lo que revienta el hechicero pues imaginaros un hechicero con el truco este de no tener animación o sea que o un clérigo por ejemplo los clérigos imaginaros los clérigos sin animación y todo rollo imaginaros las curas o sea que cae una cura cada dos segundos entonces bueno como digo que no tienen no tienen por qué ser todo vale que o si sois oficiales alguno que me estéis escuchando hombre podréis haber llegado a vuestro rango sin usar nada pero que tened en cuenta que hay mucho o quizás ya no sean oficiales que han llegado a ese rango por usar estos tipos de trucos vale hostia me he equivocado me he metido con el poder al asentente entonces eso bueno ya me habéis comentado eso de que hablara un poco de lo que son los trucos y tal bueno pues esos son son los más comunes vale hay bastantes más hay más trucos que se suelen usar pero la verdad que no son muy muy allá por ejemplo hay trucos por ejemplo que que siempre hay por todos lados de tener por ejemplo el dinero el dinero este de la tienda es fingido tontería pero bueno eso ya así que no le hagáis ni caso porque eso ya son programas que os meten virus para que bueno para que os ganen la cuenta y de todo o sea que eso pasa un poco hay un montón de trucos por todos los que la verdad que pasa de ello vale pero esos son los tres que más se suelen usar los de los animatio los de los de los de los bots y el de el de teletransportarse el que se va sin sin motivo que huye de de la batalla así o sea cuando está muriendo sin hacer nada mal así que tenemos cuidado y sobre todo ese es uno de los mayores problemas que tiene el juego bueno el juego Ion Europa porque eso en América por ejemplo no pasa o no creo que no pasa porque allí la gente está constantemente grabando y en el momento que graben alguno haciendo eso adiós o sea es que directamente le banean la cuenta sin pensarlo o sea no como aquí que tú grabas a alguien haciendo un truco y y puede pasar meses y al tío no le ha pasado nada bueno al tío o al tía o no lo que el personaje que lo use sin embargo en Ion America si te ven haciendo un un truco estás perdido para siempre o sea es así de sencillo o sea allí por ejemplo como sabéis a aquella gente le gusta mucho el pvp muchísimo demasiado y están constantemente grabando por si por ejemplo se encuentran con alguien y en cuanto vean a alguien se ponen a grabar pvp cualquier cosa entonces imaginaros que claro esos trucos se van a ver en pvp por ejemplo el de no animatio se va a ver en pvp y el de teletransportar se va a ver en pvp si estáis haciendo pvp y veis a alguien que se teletransporta o que está usando no animatio la verdad que lo más seguro que no lo graben porque no merece la pena pero si si vais por ahí y o sea hacéis pvp y lo grabáis pues lógicamente lo más seguro que lo denuncien y y baneo seguro o sea eso de leerlo ya más que seguro pero aquí eso no pasa aquí en ahí en Europa esto la verdad que no pasa entonces eso es lo peor del juego ¿vale? es lo que hace que la gente pues deje de jugar o que llegue a nivel 60 algo pues se den cuenta de lo que hay denuncien ven que no no pasa nada nadie toma medidas entonces la gente deja de jugar el juego y y es lo que pasa ¿vale? es lo que el problema que tiene este juego creo que la verdad que si si estuviera un poco más más protegido ¿no? o tuviera alguna cosa o te hicieran más caso y tal pues el juego la verdad que os lo joría muchísima más gente pero como siempre pasa lo que pasa y listo y no no se puede hacer mucho más y nada pues yo creo que eso es todo como habéis dicho ya os he hablado de lo que son los hacks como me comentaste y que hablará un poco de ello de que son o para que para que se usan o la gente que lo usa para que y bueno pues es para eso se me bubea esto y listo yo creo que voy a dejar aquí esto voy a entregar esta misión me voy a ir a la fortaleza y se acabó bueno voy a entregar esta aquí voy a entregar esta misión aquí a ver ahí le entrego esto y nada a ver vale así que bueno ni mucho menos quiero que ninguno claro por supuesto se sienta por decirlo así ofendido porque quizá entre vosotros alguno que me veis sois oficiales por lo que sea vuelvo a repetir que no no es lo digo en general sino que lo digo que es lo que se comenta vale lo que siempre se dice incluso es que lo comentan hasta los los que sois oficiales incluso lo decís pues tal usa tal o no se que o para o sea que no lo digo yo sino es que se comenta en el juego es lo que se dice vale entonces no 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 penséis pues yo soy oficial yo no he usado nunca trucos tal tal vale entonces no quiero que que os ofendáis por eso ni mucho menos ni que tampoco deis de jugar por los trucos o sea podéis jugar tranquilamente no hay ningún problema os podéis pasar el juego yo me he pasado el juego me he encontrado con con trucos ¿no? como habéis visto y no hay ningún problema o sea vale te los encuentras bueno pues pasas de ellos o te te enfadas te enfadas un poco y listo pero seguís jugando vale si os gusta el juego no pasad el tema vosotros a vuestra vuestra bola ya está el caso es que juguéis os divirtáis por supuesto hombre para llegar a ser un rango muy alto en el juego hay que jugar mucho y darle caña vale pero tampoco pretendáis ser los mejores en Ion porque hombre lo más seguro que no lo seáis ya me entendéis por qué lo más seguro que no podéis serlo entonces es por eso vale no no tienen mucho más vosotros seguís jugando y listo no tiene no tiene más complicación no sé si tengo que entregar aquí una misión en el caso que los paséis bien y y si no podéis llegar a ser los mejores pues ya está no pasa nada hace instancia por ejemplo como hago yo fijaros que yo por ejemplo el pvp lo toco muy poco si lo toco es algo muy muy casual o sea no es algo que esté todo el día ahí dándole caña como sabéis y listo y yo hago pv es lo que me gusta la verdad me gusta más el pv que el pvp aparte de que como sabéis mi conexión no es muy allá entonces pues lógicamente el pvp se me da un poco mal por eso no porque no sepa jugar porque sabéis que hombre yo entiendo sé jugar sé por ejemplo que habilidades usarle a x clases para intentar matarlo y tal entonces por jugar no es o sea vais a saber todos jugar igual que todos o sea todos sabemos jugar igual que todo ahora hay ciertas clases que son más difíciles de llevar que hay que tener más habilidades o sea más habilidades con el ratón y las manos y tal pero que jugar vamos a saber jugar todos y listo vale y el pvp si no lo matáis será por lógicamente si tenéis mucha muy mala conexión encontráis alguien muy inflado que lleva ya muchos años jugando entonces tiene muy buenas piedras muy buen equipo entonces seguramente os mate y ya está pero que el pvp lo podéis pasar tranquilamente simplemente vais haciendo las misiones vais consiguiendo las armaduras que necesitéis las joyas todo y os podéis pasar el juego sin ningún tipo de problema o sea eso tenerlo claro vale tampoco hace falta que paguéis porque lo podéis pasar me he pasado yo el juego con el tirador como habéis visto y nunca he pagado o sea creo bueno yo nunca he pagado me regalaron una vez un creo que no lo he comentado me regalaron un gp o sea un golpá pero yo nunca 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 he pagado o sea me lo regalaron un muy buen compañero que un buen amigo que tuve aquí en el juego que ya no juega que no sé nada nada de él así que bueno no creo que vea los vídeos que bueno se llamaba ocipión creo que sí algo así ocipión o por ahí y bueno me regaló el gp y nada nunca he pagado y lo podéis pasar el juego sin tener que pagar así que nada pues lo dicho aquí veo el capítulo de hoy la verdad que bueno he contado cosas bastante interesantes ya habéis visto algo de misiones como se hacen y tal tengo bastante todavía por hacer por aquí tengo bastantes así que nada aquí finaliza este capítulo capítulo 7 de Nalika y lo dicho espero que os haya gustado espero que no hayáis aburrido con las charlas estas que os he dado de los los diferentes hacks que hay yo espero que haya servido que ya sabéis de qué va y que os podéis encontrar por ahí así que nada pues hasta aquí el capítulo de hoy espero que os guste darle un like en ese caso comentar cualquier cosa o sugerencia que tengáis sobre lo que he comentado si queréis que comente cualquier cosa como digo esto me lo habéis pedido vosotros yo he hablado de ello si tenéis alguna cosa que os guste que hablara de alguna clase en especial o mira que mira Guti me gustaría que hablara de esta clase o pues me lo comentáis y yo encantado os hablo todo lo que sepa de las clases que las conozco casi todas muy bien y nada más espero que os guste y nos vemos en el siguiente capítulo gente hasta otra